Lavando tu ropa con ala podés ahorrar hasta un 60% de energía porque su fórmula única saca las manchas más difíciles en ciclos cortos de lavado. Es una buena noticia para el medio ambiente y para tu cuenta de luz como este aviso que por tener el 60% de la pantalla en negro está ahorrando energía.